Empezamos el curso parlamentario hoy mismo con un pleno en el que hemos estado debatiendo sobre el decreto de plurilingüismo que proponía el Consejo y que hemos aprobado a pesar de todas las dificultades que está poniendo el Partido Popular. Un partido popular que ha llevado al fracaso escolar a toda la comunidad educativa en sus 20 años de gobierno y que se está tratando de recuperar la política plurilingüística y la defensa del valenciano. Una causa fundamental para la educación en nuestro país. Entre las novedades que tenemos en el grupo parlamentario, que hemos empezado ya con fuerza y con muchísima energía, ha sido el nombramiento del nuevo equipo de dirección. Antonio Stein será nuestro sindic y las portavoces serán Fabiola Meco y nuestro compañero el diputado César Jiménez. Además tenemos una nueva incorporación en el grupo parlamentario que es Jordi Alemán, al que le damos la bienvenida. Ha sido una semana intensa en la que nos hemos dedicado también a preparar lo que será la próxima semana el debate sobre el estado de la comunidad. Estamos reuniendo las propuestas para trabajar sobre unos ejes fundamentales que tienen que ver la defensa de la educación pública, tiene que ver con un cambio de modelo económico, tiene que ver también con las políticas de igualdad. Y todo eso se verá representado y debatido en la próxima semana. Somos un equipo, estamos dispuestos y estamos aquí de nuevo a defender los derechos de la gente. Para eso llegamos hace dos años y para eso renovamos nuestras fuerzas después de unas vacaciones en las que hemos podido descansar y reponer nuestras energías que ya las tenemos a disposición de nuestro grupo parlamentario, de Podemos Podem y de la gente que hemos venido a representar. ¡Gracias!